El sermón del monte El sermón del monte por Emet Fox En este mismo espíritu fatal algunos directores prohiben a sus discípulos que lean otros libros religiosos que no sean los de su propia iglesia Este es un crimen contra la vida misma del alma y resulta tan espantoso que no hay palabras para calificarlo En general este mandamiento contra las reglas a cal y canto se aplica sobre todo a nuestras oraciones Muchas personas han fabricado moldes rígidos para la expresión de sus oraciones pero de esa rigidez resulta infaliblemente tarde o temprano la destrucción de la vida espiritual Unos dicen siempre comienzo con la pregaria del Señor o con cierto salmo o alguna otra cosa Todo esto debe evitarse porque siempre conviene orarse una inspiración del momento guiados por la acción del Espíritu Santo Es la oración espontánea el pensamiento que se produce en el momento mismo lo que tiene la eficacia suficiente Un pensamiento que se nos da de esta manera tiene 10 veces más poder que uno que pudiéramos seleccionar de antemano Recordemos sin embargo que solo las reglas inflexibles deben evitarse Es bueno tener algunos modelos de oraciones que podrán ser usados cuando no se presente algo mejor y a la mayoría de los principiantes tal cosa les será necesaria por algún tiempo Lo que importa es estar siempre dispuestos a abandonar la regla para escuchar al Espíritu Algunas veces se llega a un extremo en que las oraciones parecen no tener resultado Esto se debe con frecuencia a que la forma reglamentada de la oración la ha convertido en una cosa maquinal En tal caso es necesario buscar atentas alguna inspiración dejarse guiar por el primer pensamiento que llegue o bien tratar de descubrir la inspiración abriendo la Biblia a la aventura Este pasaje de sermón nos enseña además que no debemos empeñarnos en señalar nosotros mismos determinadas condiciones o circunstancias o soluciones particulares a nuestros problemas Cuando tengamos que enfrentamos alguna dificultad debemos pedir espiritualmente la armonía y la libertad pero no tratar de determinar la solución exacta que haya de acontecer o decidir el curso exacto que vayan a seguir las cosas Si uno se resuelve de antemano a obtener una cosa particular podrá si tiene cierto tipo de mentalidad lograrla pero de ese ejercicio del libre albedrío resulta casi infaliblemente una serie de complicaciones La persona obtendrá lo que deseaba pero luego lo lamentará profundamente Si, si, no, no representan lo que llamamos en la oración científica la afirmación y la negación respectivamente Estas son la afirmación de verdad y armonía y la omnipresencia de Dios en la realidad y la negación de cualquier poder en el error y la limitación Habéis sabido que se dijo ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al mal y si alguno te apofetea en la mejilla derecha dale también la otra y el que quiera litigar contigo y quitarte la túnica déjale también el manto y si alguno te repisara para una milla vete con el dos da a quien te pide y no vuelvas la espalda a quien desea de ti algo prestado Jesús es el más revolucionario de todos los maestros él vuelve las cosas de arriba de abajo para los que aceptan su enseñanza una vez que se acoge su mensaje todo cambia de aspecto nada vuelve a ser como era antes todos los valores humanos se transforman de manera radical aquellas cosas en las cuales consumíamos caudales de energía y de tiempo parecen luego no valer en absoluto la pena de poseerse mientras que otras que pasáramos por alto llegan a ser las únicas que nos importan comparados con Jesús el resto de los revolucionarios y reformadores de la historia no han hecho más que escarbar en la superficie arreglando un poco los detalles externos y de menor importancia en cambio Jesús ahondó hasta la raíz misma de las cosas la vieja ley destinada a mantener cierto grado de orden por rudimentario y sencillo que fuese entre un pueblo bárbaro porque cualquier ley es siempre mejor que la anarquía se había basado en la conocida frase ojo por ojo y diente por diente cualquier daño que un hombre hiciese a otro tendría que sufrirlo en sí mismo por vía de castigo si mataba a otro la ley lo mataba a él si le sacaba un ojo a otro hombre los oficiales de la justicia le sacaban el suyo propio en la medida en que él dañara o perjudicara a otro estaba condenado a recibir en sí mismo idéntico castigo y sin embargo un código así era mejor que ninguno y acaso no fue malo como comienzo para gente bárbara incapaz de apreciar la idea abstracta de la justicia y de ver más allá de la pasión momentánea sin imaginación para darse cuenta de un castigo que no era obvio esto sirvió sin duda alguna en la mayoría de los casos de freno eficaz a los instintos primitivos luego a medida que pasó el tiempo y la barbarie se fue convirtiendo en civilización la misma opinión pública se fue encargando de modificar paulatinamente este código primario hasta hacerse menos rudo y brutal de lo que había sido hasta entonces tal es el caso en lo que a la justicia pública se refiere en la vida privada no obstante el viejo código continuó imperando los corazones y las mentes aunque ya sin traducirse en actos de extrema violencia y no es exagerado decir que su influencia ha sustituido hasta la hora presente el deseo de venganza de recobrar lo propio de traer las cosas a su nivel de una manera u otra cuando nos ha lastimado o hemos sufrido una injusticia o hemos sido testigos de cosas que no aprobamos subsiste todavía en nosotros y seguirá subsistiendo a menos que lo destruyamos deliberadamente la venganza dijo Bacon es una clase de justicia salvaje y el hombre natural con su incentiva sed de justicia porque la verdadera justicia es parte de la divina armonía y los hombres en cada etapa de su desarrollo parecen tener un destello intuitivo de esa armonía espiritual y divina que se esconde tras todas las apariencias siente que el camino más exitoso para restablecer el roto equilibrio de la justicia no es otro que pagar con la misma moneda pero este es precisamente el error fatal que se encuentra en la raíz de toda discordia pública o privada en este mundo es la causa directa de las guerras internacionales de las discusiones en familia y de las querellas personales y como veremos en el estudio científico de la biblia es también la causa de muchas sino de la mayor parte de nuestras enfermedades y otras miserias que acadecen en la vida del hombre pero es aquí que Jesús siempre nos expone al reverso de esta situación es decir que si alguien nos hace daño en lugar de buscar venganza o de pagarle con la misma moneda debemos perdonarle y dejarle ahí en paz no importa cual sea la provocación y cuantas veces se haya repetido hemos de proceder de esa manera conviene liberarle y dejarle ir en paz porque solamente así conseguiremos liberarnos a nosotros mismos y de este modo podremos conservar la integridad de nuestra alma devolver mal por mal responder a la violencia con la violencia y al odio con el odio es entrar en un círculo vicioso en el que se consumirá nuestra vida y también la de nuestra hermana el odio no cesa con el odio dijo la luz de hace enunciando con muchos siglos de anterioridad esta gran verdad cósmica y Jesús la luz del mundo la puso en primer lugar en su enseñanza porque es la piedra angular de la salvación esta doctrina de la no resistencia al mal es el gran secreto metafísico al mundo profano que no lo puede comprender esta rendición completa al agresor les parece un suicidio inmoral sin embargo la luz revelada en Jesucristo adquiere un aspecto nuevo y vemos que en realidad constituye una estrategia espiritual admirable cuando consideramos con hostilidad una situación le damos el poder de gobernarnos cuando no le ofrecemos resistencia la privamos del poder y del prestigio como hemos visto Jesús es el supremo metafísico y el mismo se interesa solamente por los estados de conciencia los pensamientos y las creencias que adoptan los hombres porque estas son las cosas que importan las cosas en las que residen las fuerzas causales es una instrucción alguna en lo referente a los detalles de la conducta o a las acciones exteriores y cuando habla de los procedimientos de la justicia de la ropa y del manto de prestar o pedir prestado y devolver la otra mejilla está sirviéndose de símbolos para describir estados mentales y estas palabras no deben interpretarse en un sentido literal esto no representa un intento de evadirse o de evitar comentar un texto difícil nunca recordaremos demasiado que si nuestro pensamiento es justo nuestra conducta no puede ser mala y por otra parte toda acción motivada por causas exteriores puede ser mala o buena porque no hay reglas generales adecuadas para una conducta recta ningún maestro puede decir que determinada acción será justa en cualquier tiempo porque el juego de circunstancias de la vida es demasiado complicado para una predicción tal cualquier persona con la más ligera experiencia del mundo sabe por ejemplo que prestar dinero sin discriminación a cuantos lo pidan no es el relacto sabio muchas veces incluso injusto para uno mismo para los que de uno dependen y en muchos casos hasta el que recibe dinero prestado le resulta mal en lugar de un bien notemos que Jesús mismo cuando le golpearon en casa de Pilato hizo frente con dignidad solemne a sus agresores la exhortación de volver la otra mejilla no tiene más que un valor simbólico se refiere a lo que debemos hacer con los pensamientos cuando estamos en presencia del error y simboliza el acto de oponerle al error no otro error sino la verdad lo cual funciona generalmente como por arte de magia cuando alguien esté comportándose mal a nuestros ojos si en vez de pensar en la falta cometida apartamos la atención de lo humano para fijar a lo divino o en la realidad espiritual de la persona en cuestión veremos como su conducta cambiará de forma inmediata este es el secreto para tratar con personas de carácter difícil y Jesús había comprendido esto profundamente